¿Están cosas? Es tu encanto, lo que me lleva a despertar, porque son mis labios, dulce a mi verdad. Por ti, todos se encuentran en los profundos temores, por ti, mis tristezas se me forman mía, porque me llevan a pasar, porque me llevan a pasar. Porque me llevan a pasar. Un aplauso a nuestros camarades y nuestros raíces. Y es que es contigo. Que dejo de usar más caras. Hoy es que entiendo que por algo pasan las cosas. Me conoci a ti. Me llevan a pasar por ti. Por ti, todos se encuentran en los profundos temores, por ti, mis tristezas se me forman mía, porque me llevan a pasar. Sonido. 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 Sonido.